El ruteño es persona de carácter alegre y afable, lo cual se acentúa durante sus fiestas y tradiciones que hacen sentirse al visitante realmente como uno más. Prácticamente a lo largo de todo el año se reparten las distintas fiestas, destacando sobremanera por su colorido y el nivel artístico su carnaval. En este sentido opuesto por su recogimiento y devoción está la Semana Santa, con unas características típicamente andaluza, conjuntando sobre todo las escuelas malagueñas, cordobesa y granadina. En mayo se celebra la coronación canónica de la Virgen de la Cabeza con una romería muy participativa. Igualmente destacable es la fiesta patronal de la Virgen del Carmen, que se celebra prácticamente durante todo el año con diversos actos, pero que tiene su culmen en agosto, mismo mes en el que tiene lugar la Feria Real. Bueno, pues rute tiene una tradición popular bastante amplia. Los carnavales, una fecha muy significativa que se celebra en la localidad, que se celebra que vienen personas de toda la comarca a disfrutar de ello. Pues la Semana Santa también tiene un gran interés, como es lógico en casi todos los pueblos andaluces. Después tenemos la romería de la Virgen de la Cabeza, que se celebra en el mes de mayo. Esta romería tiene muchísima importancia porque es la segunda hermandad filial de Sierra Morena de Andújar, de la hermandad matriz. Y bueno, después ya tenemos la fiesta a la patrona de rute, que es la Virgen del Carmen, que se celebran durante el verano, los meses de julio y agosto. Tenemos la fiesta en honor a la Nuestra Señora del Carmen y la Feria Real, que se celebra en la última semana de agosto. Y bueno, después pues ya empiezan numerosas festividades de barrio y de eso, vamos, estamos todo el año prácticamente con fiesta. Si nos centramos justamente en lo que es el movimiento pasionista, pues destacaría quizá un poco la singularidad de encontrarnos en el centro geográfico. Eso hace que tenga unos partes de matices granadinos, tiene parte de matices malagueños y tiene parte también de matices cordobeses. Y luego todo eso le da un sabor muy peculiar. Es decir, las imágenes se llevan prácticamente todas por fuera, son hermanos de Varal, como ocurre en Málaga, frente al resto de la provincia que son todos costaleros, ¿no? Que es el sistema tradicional. Son cuadrillas de hermanos de Varal, tienen lógicamente una importante devoción popular y como en toda la comarca se le tiene un culto muy especial al tambor. Es decir, hay muchos pasos que van exclusivamente acompañados de tambores con o sin sordina.